Muy, pero muy buenos días para todos. Muy buenas tardes. Seguramente nos están mirando de España, de Italia y de un montón de países de Europa. Y también hoy tenemos una hermosa entrevista con Vicky. ¿Cómo andas, Vicky? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Cómo está el clima ahí, Vicky? Es súper importante ya que tenemos los... Está bastante... Sí, sí, sí. Estoy viendo los calores de Argentina. Se están derritiendo mal. Ayer fue el récord. Ayer hubo corte de luz. No sé si te afectó por ahí. No, por suerte acá en la parte sur de Capital, bueno, Argentina, ¿sí? No afectó tanto, por suerte. Pero un récord de hace 30 años, ¿no? Que 42 grados, una barbaridad. Pero bueno. Terrible, terrible. Por suerte le armé la piletita a la gordita, así que lo adelantamos. Por acá estamos más fresquitos. O igual, nada, creo que deben estar entre 7, 8 o 9 grados, por ahí. Pero estamos bien. Estamos bien. No, no, estamos súper bien. La semana que viene ya bajan un poco más las temperaturas, pero por ahora venimos bien. Queremos la nieve, va. Por lo menos yo quiero nieve y todavía no llegó. Pero viste que loco cuando alguien... A ver, yo la vez pasada había entrevistado a un chico de Canadá constantemente con nieve y le salen soles como que apareció Dios, ¿viste? Y después como que la rutina es un poco cansado, ¿viste? Que ya todos los días nieve. Bueno, sí. Eso es lo que la gente... Tal cual. La gente que tiene nieve todos los días molesta un poco. Pero bueno, nada. Queremos un punto de que ver. El clima, tal cual. Hay países que son peores, ¿eh? Hay países que están sufriendo el terremoto, el tsunami, todas esas cosas, ¿viste? Uno dice, guau. Tal cual. Pero bueno. Primero, Vicky, agradecerte, obviamente, por tenerte acá. Por todas las cosas que tuviste recomendando en tu canal también, que te... Muchísimas gracias. Muy lindo canal, ¿sí? Quiero dejar bien claro antes de arrancar, ¿sí? Acá lo van a tener, que dice en YouTube es Vicky alias Vlogs, ¿sí? Y en Instagram también puede ser lo mismo, ¿eh? Cuando terminamos el vivo, copian y pegan y lo derivan ahí a Instagram. Sí quiero también agradecer a todas las personas que nos están escuchando, por lo menos de lejos, o mirando, comentando, que es súper importante. Bueno, Vicky, lo debes saber, el algoritmo de la plataforma hace que más comenten, le pongan me gusta, compartan, hacen que llegue a más gente. Y eso está bueno porque el canal se basa en eso, ¿no? En tratar de ayudar. Así es. Y comentarnos un poquito de la experiencia de cómo fue la inmigración, ¿no? Entonces, antes de todo, quiero agradecer a Pepe, a Martín, a Lili, a Ruter, bueno, a Nicolás, a Lor. Soy Ceci, miembro del canal, muchísimas gracias. Bueno, Diego también, Quique, Cari. Y, bueno, hay un montón de gente que seguramente es de la comunidad, de la plataforma, de tu canal, seguramente. Así que, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, ante todo, Vicky, vamos a dejar un poquito más en claro, Argentina, ¿sí? Argentina. ¿Qué parte de Argentina? Bueno, viví toda mi vida en Olivos, desde que era chiquita hasta que, bueno, me casé, viví en Olivos. Y después, en último tiempito, estuvimos viviendo en Pacheco, en Tigre. Pacheco, mirá, lindo, Tigre. Muy bien, lindo, lindo. Muy bien, a ver, ¿con hijos? Con hijos, tenemos dos, bueno, estoy casada con Nicolás. Sí, le mandamos un saludo a mí. Y tenemos, un saludo, no, y tenemos dos hijos, Bautista y Benjamín, de 3 y 5 años. Hermosa, hermosa edad para la gente que está a punto de emigrar. Tengan en cuenta que ahora van a venir un par de preguntas respecto a eso, ¿no? El tema de pluralidad. Eso para mí es, bueno, en mi caso, ¿no? Que tengo muchas ganas de emigrar. Me parece muy interesante el tema de los chicos, ¿no? Cómo es la adaptación, cómo es el tema del colegio, el jardín, bueno, como le decimos acá. Entonces, eso van a venir un par de preguntas más adelante como para que puedan agarrar lo que sea, ¿no? Un papel, una lapicera y puedan anotar, ¿no? Que es súper importante lo que va a comentar Vicky respecto también a cómo se está viviendo, ¿no? Sobre el tema de los gastos, bueno, el alquiler, el piso y todo eso, ¿no? Así que, para que tengan en cuenta. Pero, ante todo, Vicky, ¿hace cuánto que emigraron? Bueno, hoy cumplimos 9 meses. Así que estamos de festejo, digamos. Un mes, muy bien. Esperamos en abril, sí. Sí, sí, estamos muy contentos. Y cómo fue, a ver, el proceso, ¿sí? Cómo fue la decisión, ¿no? Cómo fue armado eso. Porque, viste que uno siempre dice, bueno, gordo, agarramos y ya la verdad que no está bien la situación. O queremos empezar a ver un poquito más ese objetivo más de cerca o experimentar, ¿no? El viaje y demás. ¿Ustedes por qué? ¿Qué fue el click que le hizo tomar la decisión de emigrar? No, nosotros en realidad, a ver, ya no sabemos, bueno, me voy un poco más atrás. Cuando teníamos 20 y pico de años, vinimos a trabajar acá a España en el 2005. Ambos éramos gastronómicos. O sea, nada que ver de lo que hacemos hoy en día. Pero, bueno, vinimos con un grupo de argentinos y ya estuvimos acá. Yo estuve 7, 8 meses y Nico estuvo un año y pico, se quedó. Entonces, ya conocíamos, o sea, vivíamos en Cuenca, que es un pueblito casi 200 kilómetros de Madrid. Hermoso, para los que no lo conocen, vayan a Cuenca porque es hermoso. Y hay un video en mi canal de Cuenca para que lo conozcan los que no lo conocen. Entonces, estuvieron en un pueblo. Estuvimos en un pueblito divino, divino. Muy buenísimo. Bueno, nos volvimos a Argentina. Bueno, después cada uno, digamos, siguió con su vida. Pero ya, viste, esa cosita de, bueno, no sabía ahí como gustado. Sí. Y después, bueno, nos casamos. Y también, después que nos casamos, también nos dieron como esas ganas de decir, bueno, qué sé yo, y nos podemos ir y vemos dónde. Y, bueno, pero como que quedó. Pero, bueno, ya en la cabeza, viste, sin hijos, ¿no? En ese momento. Y, bueno, la pandemia, como que aceleró todo. La pandemia trajo cosas muy buenas y, bueno, otras no tanto. Sí, no tanto, sí, sí. Pero, bueno, sí, ya te digo, más o menos, espérate que tengo que ponerme a pensar porque. Está perfecto. No sé si te pasa que la pandemia es como que te olvidás el. El año. Sí, sí, sí. Terrible. Nosotros llegamos en abril del 2021 y empezamos a planificarlo un año antes. O sea, más o menos cuando empezó la pandemia en Argentina. Más o menos marzo del 2020. Bueno, ahí como que ya lo veníamos unos meses antes como charlándolo. Pero, bueno, como que ahí se empezó a pisar un poco fuerte, digamos, la idea de, bueno, de emigrar. Nico tiene pasaporte italiano. Bien. Así que eso, bueno, obviamente ayudó un montonazo. Y, bueno, ya te digo, teníamos ganas de poder planificar en realidad cosas que en Argentina no se pueden planificar. Y pensando también en los chicos. O sea, en nosotros también, porque obviamente somos jóvenes y también tenemos un montón por delante. Pero también pensando en ellos. Entonces, bueno, nada. Le metimos para adelante. Y ya te digo, estuvimos casi un año planificando. Y, bueno, y trabajando mucho. Porque, digamos, no es que, bueno, y más con chicos, ¿no? No es que decís, bueno, listo, agarro mi valijita, pum, me voy, voy a ver qué onda y pruebo. Ya tenemos como una responsabilidad, que son los chicos, que, bueno, ¿no? Y es que la planificación creo que lo principal es cómo se adaptarían ellos. A ver, cómo también integrarlo, ¿no? A un país diferente. También el tema de, como decía, ¿no? El jardín. Qué se puede llegar a hacer el día de mañana. Y un montón de cosas, ¿no? Por eso siempre creo que la planificación se basa más en lo principal en ellos, ¿no? Sí. No, y además también, bueno, ¿a dónde, digamos, a dónde dijimos, bueno, listo. Vamos a vivir a España. Listo. Perfecto. Bueno, ya España era el país elegido. Bien. ¿A qué parte? Porque, obviamente, España es enorme. Dicimos, bueno, ¿a dónde? Bueno, entonces empezar a buscar a dónde. Bueno, hijo trabaja en sistemas. Entonces, también, viendo dónde, digamos, en qué lugares era, digamos, mejor dónde él podía llegar a conseguir, bueno, un trabajo de lo que él hace. Entonces, bueno, fueron varias cosas. No nos gusta, por ejemplo, el pleno centro. O sea, nosotros siempre vivimos, digamos, en Argentina vivíamos en Pacheco súper alejados. Entonces, era como que si vos me mandás a ir a Belgrano o a la 9 de julio, me matás. ¿Entendés? Bueno, bueno, bueno. Pero, ¿y ahora en qué parte de Madrid están? Porque están en Madrid o a la 9 de julio. Bueno, elegimos Madrid, o sea, era o Barcelona o Madrid. Nos inclinamos por Madrid, que aparte ya lo conocíamos, Barcelona no lo conocemos todavía. Sí. Pero estamos en las afueras, estamos en Móstoles, que estamos muy cerquita de Madrid y está súper conectado. O sea, podés ir en metro, podés ir en bus o podés, bueno, sí, en Renfe no, porque en tren no. Pero, bueno, hay de todo. O sea, estás en una hora en Madrid, en metro. Mirá, hay una pregunta que igual estaba integrada también en las preguntas que te iba a hacer, que ¿qué mes es recomendable, no? Tomando en cuenta los trámites y el cole para los chicos, ¿no? Para los chicos. Sí, viste que siempre uno dice, a ver, vayamos dos meses antes, porque así nos realizamos con el tema de las inscripciones, con el tema de las documentaciones. Bueno, también quiero saber también después de esta pregunta, el tema para que la gente tenga en cuenta y se prepara una alpicera de papel, que también es súper importante. Cómo es el procedimiento, ¿no? Previamente a la hora de viajar. El tema, no sé, estar al tanto con los pasajes que en tal mes es más barato, cómo es para localizar a postillar, ¿no? Bueno, si querés empezamos por la de Argentina, así después hacemos un orden medio cronológico. Bueno, de ese año, digo que, digamos, de planificación que tuvimos, bueno, hicimos un montón de cosas. Digamos, Nico, desde la parte, digamos, laboral, les recomiendo, por ejemplo, a los que van a emigrar, que se capaciten un montón en lo que hagan. Sea, por ejemplo, inglés, por ejemplo, que es súper valorado, súper, entonces, si pueden hacer algún curso o no tienen por qué pagar. O sea, mismo en YouTube hay un montón de videos y de cosas para poder aprender o capacitarse. Y, bueno, cursos de lo que uso, digamos, de lo que cada uno haga, digamos, en su profesión, ¿no? Porque, bueno, hay que competir con la gente que está acá. Entonces, bueno, está bueno estar bien capacitado. Así que eso es un consejo que le damos a la gente que, bueno, que quiere conseguir trabajo. Y si tenés un oficio, pero es súper valorado. También, porque haga la mano de obra, es muy valorada. Bien. Es cara y es muy valorada. Así que, sí. Bueno, así que Nico, digamos, como de ese lado, digamos, de su parte, hacía eso. Y yo empecé a buscar todo lo que era, digamos, bueno, a dónde íbamos a vivir, en qué lugares. Porque, bueno, ya te digo, achicamos a Madrid y, bueno, después empecéis a buscar, bueno, Madrid, bueno, Móstoles, para acá, para allá, para el norte, para el sur. Buscando y buscando, por ejemplo, a su vez, buscando colegios, buscando pisos. Qué sé yo. Hay lugares que son bastante más caros el alquiler. Entonces, bueno, decís, bueno, cada uno sabe hasta dónde. ¿Eso cuando ustedes llegaron, empezaron a hacer toda esa búsqueda? No, 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 no. Ah, eso fue primeramente. Ah, bien, bien, bien. Todo eso en Argentina. Somos muy organizados. Muy bien. Bueno, sí, sí, sí. He visto muchos videos tuyos, Vicky. Y bien, bien. Muy bien. Sí, sí, somos demasiado organizados. Pero, bueno, eso también nos hizo que acá las cosas sean muchísimo más fáciles y poder ya venir y decir, bueno, tiki, ¿me entendés? O sea, no, llegar y decir, bueno, ¿y ahora dónde voy? Pero es que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Eso es lo que uno recomienda a la hora de emigrar, ¿no? Que se planifiquen. Que lo vayan así al voleo y, bueno, sí, capaz que le sale bien. ¿Por qué no? La suerte capaz que la acompañen. Y es distinto si venís con chicos, si venís solos, si venís en pareja. Hay gente que ya por ahí viene, ya viene con trabajo, entonces ya es un problema menos. O sea, es depende. Depende también la situación de cada uno, las necesidades. O sea, bueno, qué sé yo. Cada uno es un mundo, digamos, ¿no? Pero, bueno, ya te digo, todo eso. Bueno, buscando colegios. A ver, buscando colegios en un macro, ¿no? Porque, bueno, vas viendo tal lugar me gusta, bueno, vas viendo qué colegios hay, si están buenos y no sé qué. De lo que uno ve a través de la compu. O sea, ¿viste? Entraste a ver, ya decidieron dónde más o menos estar, ¿sí? Y ahí ya empezaron a buscar los colegios, ¿no? Y llamaron o mandaron un e-mail o algo como para... No, 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 mandé. No, no, más o menos me empecé a fijar, bueno, en las recomendaciones o mismo en la página del colegio. Bueno, nada, qué actividades hacían o, bueno, determinadas cosas. No se iba a mandar mail porque dije, bueno, me parece como que es demasiado. Demasiado. Espera a llegar y... Así que, bueno, nada, ya te digo todo eso. Y después, bueno, cuando llegamos acá con respecto a lo que es, por ahí para ir para seguir con el tema del colegio, acá las inscripciones, acá el ciclo, digamos, lectivo es distinto. En Argentina es de septiembre a junio. Perfecto. Es al revés. Entonces, las inscripciones son en abril. Entonces, para quien había preguntado, digamos, cuándo conviene, bueno, las inscripciones acá son en abril y son vía telemática. Telemática significa que vos, digamos, no es nada que ver con Argentina. En Argentina vos qué haces, vas a un colegio. Bueno, ahora también en pandemia es medio complicado y acá tampoco podías entrar al colegio y mirarlo y charlar, toda esa cosa ya no pasó. Vos corregime, telemática es todo lo que es tema digital, ¿no? Sí, todo digitalmente. Digitalmente, sí, es todo digital. En el caso de que una persona, por ejemplo, no, no sé, no maneje, no maneje, no tenga internet o no maneje o lo que fuere con la computadora, podés acercarte al colegio y te dan todos los formularios y vos los completas a mano. Y después lo volvés a llevar al colegio. Pero en abril son las inscripciones, hay fechas que son fijas, cada año días más, días menos, ¿no? Pero, digamos, hay fijas, ahora no me acuerdo bien, pero creo que era el 20 y pico. Nosotros llegamos, nosotros estuvimos muy justitos porque nosotros llegamos el 12 de abril y creo que las inscripciones empezaban o ya habían empezado y terminaban creo que el 20 y pico de abril. Entonces, como que le tuvimos que... Ponele, ponele que, no sé, llegasen en junio, julio, los podés escribir igual. Sí, los podés escribir igual, pero en vez de hacerlo de la manera que se hace en abril, digamos, vas a la... Hay algo que yo, en uno de los videos, yo lo había puesto, es una página que vos tenés que llamar a alguien, como si te dijera, a la conserjería de... Ay, me van a matar porque no sé bien cómo se llama, pero digamos, como si fuera, no sé, de Madrid, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Bueno, hay un teléfono que vos llamás y decís, hola, mirá, tengo un hijo de tal edad y tal edad, acabo de llegar, necesito inscribir en el colegio. Entonces, te buscan las vacantes en los colegios que haya quedado vacante, ¿sí? O sea, vos decís, ay, quiero en ese colegio. Bueno, mirá, justo, en ese colegio no me quedo vacante, pero te puedo ofrecer este, este y este. Bueno, eso está bueno, está bueno remarcar lo que está diciendo porque, bueno, yo llego, ¿no? Vicky, yo llego, no sé, por ejemplo, a Madrid, ¿no? Me asiento todo con el tema del departamento, el piso y demás, y lo quiero inscribir, llegué en abril, ¿sí? Puedo hacerlo telemáticamente o puedo hacerlo acercándome al lugar, ¿no? Al colegio. Sí, al colegio. ¿Lo tengo que inscribir en 3, 4 lugares como hacemos acá en Capital? Sí, sí, tenés la posibilidad, tenés la posibilidad de inscribirlos, no me acuerdo ahora exacto, pero creo que eran hasta 6 colegios o 7. 6. 6 o 7, o sea, es bastante. La distancia aproximadamente en el radar que vos decís, bueno, a ver, sí, tengo 1 a 2 cuadras, 3 cuadras, 5, 20. Sí, al ser público, vos acá tenés, pará, vamos un paso más atrás, hay 3 tipos de colegios. Tenés, colegio público, colegio concertado, ahí está, conserjería de educación. Genial, gracias. Era algo así. Colegio público, colegio concertado y colegio privado. El público, bueno, es el público que conocemos todos, el concertado es como es mitad y mitad. Tiene mitad público, digo mitad y mitad también, por ahí los que son españoles me van a decir, no sé si es mitad y mitad, pero, bueno, tiene, digamos, tiene cosas de colegio público y tiene cosas de colegio privado. Y creo que pagás una cuota, nada, es ínfima lo que se paga y después tenés el colegio privado. El colegio privado vos lo podés mandar, o sea, vos podés vivir, por ejemplo, yo vivo en Móstoles y puedo mandar a mi hijo a un colegio privado en, no sé, Leganés, ponele, que está acá al lado. Que me quedo, agarro el auto y hago, no sé, 10 minutos, por decirte. El colegio público no, el colegio público tiene que ser en tu radio. No sé exactamente, digamos, cuántas cuadras son las que te corresponde según tu domicilio. Ah, bueno, ahí yo. Pero tenés un radio, ¿sí? De colegios para elegir cerca de tu domicilio. Entonces, vos acá lo que vos haces es, vos tenés que, digamos, para poder entrar al colegio, el chico tiene que tener, sumás diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, si vos tenés por cercanía, o sea, por cercanía es, si vos vivís en el radio, digamos, del colegio, son 4 puntos. Bien. Entonces, esto vos, ¿cómo lo haces? Presentás el empadronamiento. Entonces, con eso justificas que vos vivís a tantas cuadras del colegio. Listo, sumás 4 puntos. Si vos tenés un hijo ya en el colegio, sumás 10 puntos. Mirá. Después, no sé, si tenés algún familiar o tu marido, vos, o lo que fuese, trabajan en el colegio, sumás un punto más o 2 puntos. No me acuerdo ahora la cantidad de puntos, ¿no? Pero, bueno. Y por varias cosas, vas sumando puntos. Entonces. Bien. Ellos después, una vez que vos mandás toda la información, bueno, es a través de puntos. Si hay 50 chicos que quieren ingresar al colegio X, al primer colegio, bueno, si hay 50 chicos y hay lugar para 40, bueno, ahí empiezan a ver por la cantidad de puntos y van a ir ingresando los que más puntos tengan. Apa. Bien. Bien. Los primeros, en este caso, nosotros, vos, cuando estás recién llegado, no sumás puntos. O sea, sumás puntos solamente por cercanía. En este caso, nosotros sumamos los 4 puntos por cercanía, pero después no sumamos con ningún punto. Bien. A ver, ustedes están en un colegio público, digamos. En un colegio público. Sí, bilingüe. Bilingüe. Bien. Y a ver, ¿están más o menos a cuántas, no sé, manzana, metros o cuadras le dicen? Una cuadra. Bueno, bueno, bien. Sí, sí, sí. La pegaron. La pegaron, la pegamos, la pegamos. ¿Los dos? Sí, bueno. Tuvo un problema porque había anotado a los 2 chicos en este colegio, en el bilingüe público. Y entró el más chiquitito, pero Bautista no. Y acá también aclarar otra cosa, que también es distinta en Argentina, que es el corte de la edad. En Argentina el corte es en junio para los chicos, para que ingrese. Bueno, acá es hasta el 31 de diciembre. Entonces, te hago el ejemplo de mi hijo de Bautista. Él cumplió los 5 años, ahora el 11 de diciembre. Entonces, si hubiera estado en Argentina, él tenía que hacer salita de 4. Salita de 4 años. Acá entró directamente en sala de 5. Upa. Mirá. Entonces, como que hay diferencias. A ver, ejemplo, mi nena. Vamos a hacer que, bueno, tu nena en diciembre. Mi nena, el 20 de junio. El 20 de junio. Ponele, este 20 de junio, ¿cuántos cumple? 5. 5. Sí. Sí. No, entonces le toca salita de 5. OK. Si viene acá, o sea, ya en septiembre, bueno, en septiembre del año pasado, en Apoyo se arrancaron en septiembre, hubiera estado en salita de 5. Perfecto. Bien, bien. Bueno, para darle un patroceso capaz que hay gente que está a punto de emigrar y tiene 4 o 5 años que tenga en cuenta que eso no te toca ahí. Y, bueno, y la diferencia, bueno, también el tema de la pandemia como que no ayudó por el tema del colegio, porque en Argentina Bauti venía, a ver, su ciclo lectivo que fue salita de 2 años. Mirá. Y salita de 3, que fue en el 2020, fue una semana, porque después, bueno, el 2020 en Argentina casi no existió el colegio. Y después, cuando volvió en el colegio, Bauti va a estar en salita de 3 como que ni volvió, o sea, no volvió más. Entonces, claro, lo único que hizo completo fue salita de 2 y pasó a salita de 5 acá, que es preescolar. Entonces, como que es un montón. Igual yo en Argentina, bueno, al no ir al colegio, bueno, les estuve enseñando en casa. Bien. Por suerte. Porque, claro, acá ya estaban leyendo los chicos y estaban escribiendo en cursiva. O sea, en imprenta, no, en cursiva. Entonces, también como que, bueno, costó. Te notás, notaste y notás como que hay un avance, ¿no? En la educación o. Un montón. A ver, no te puedo hablar de experiencia porque mi experiencia en el colegio fue, ya te digo, salita de 2 y salita de 3 una semana. O sea, cero experiencia en Argentina. Pero, sí, están bastante más avanzados que en Argentina. Sí. Y, bueno, se nota, se nota. Pero, bueno, igual fui a hablar del colegio, me dijeron, tranquila, porque es normal. Y, además, nada, son esponjitas. Entonces, es como que, viste, si estás ahí todo el tiempo enseñándoles, acá hay un montón de libritos para, bueno, justamente para ver las letras. Bueno, a eso iba, ¿no? Ponele, a ver, yo no quiero dejar pasar también el tema de que qué pasaría si nos notaste en 5 colegios, ¿sí? Sí. Te toca lejos. Te toca, no sé, a 20 cuadras, ¿no? ¿Qué pasaría con eso? Vos podés pedir, no sé, que te pase a buscar un micro, pero se paga. Sí, sí, hay. Bueno, ahí no todos los colegios tienen el servicio, ¿no? Ah, de recogida de los chicos. De hecho, hay páginas donde vos podés ver todos los colegios, que también está en uno de los videos que yo puse. Hay una página que creo que es buscador, buscocolegios.com. Bueno, ahora no me lo acuerdo. Pero, bueno, o buscador de colegio, bueno. Y ahí en el, digamos, te dice el nombre del colegio y después abajo te dice con los dibujitos si tiene comedor, si tiene horario extendido, si tiene esto del bus que te va a buscar y te lleva. Entonces, bueno, está buenísimo porque ahí te dice todo. La mayoría tienen comedor. Bueno, en el colegio de los chicos tienen comedor. Hay algunos que tienen actividad extracurricular y otros no. Y el tema de los útiles, ¿no? Como le decimos acá. ¿Cómo es eso? ¿Vos pagás anual? Mirá, eso es así. ¿Cómo decir acá la cooperadora? No sé. Claro. Bueno, esto es así. Mirá, colegio público es así. Por ejemplo, de cada chico yo pago. Pagué distinto, 5 euros de diferencia. Pero pagué, de uno de los chicos pagué 45 euros en concepto de materiales por todo el año. O sea, y eso incluye todo el material que usen, ¿viste? Para trabajar en, bueno, pinturas, bueno, todo. Sí. Así que es una sola cuota de 45 euros. Y después, nada más. Vos no pagás nada más. Mirá que bien. Chicos, después, bueno, obviamente, lo que son salidas, bueno, sí, obviamente se pagan aparte. No son obligatorias. Si vos tenés que pagar una salida, no es obligatoria porque por ahí esa familia no tiene el dinero para hacer esa excursión. Entonces, no te van a obligar. Las que sí son obligatorias son las que no son pagas, que son propias, digamos, del colegio. Pero después las salidas son súper baratas. Y el horario, digamos, el horario que hacen ahí en el jardín, en el colegio. El horario. Sí, y la merienda, ¿cómo la paga? Ahí está. Bueno, ahora, no, el tema es así. Sí. En Argentina, uno estaba acostumbrado a pagar la merienda, ¿no? O sea, vos pagabas, no sé, X cantidad de plata por mes, o no sé cómo eran todos los colegios, pero por mes y vos pagabas y le daban ellos o galletitas, jugo, leche, lo que le dan. Sí. Acá no le dan, vos tenés que llevarles como ese desayuno para que tomen en el cole. El tema es así. Los chicos entran a las 9 de la mañana, es más tarde que en Argentina, está bueno. O sea, está bueno y, bueno, sí, qué sé yo, está bueno. A las 9. Y ponele, ponele, mi nena acá entraba a las 9. A las 9 de la mañana. Ah, bueno, los míos entran a las 8. O sea, los míos entran a las 8. Allá entran a las 8. Entonces era, había que salir de casa a las 7 y media y, sí. Sí, sí. Costaba. Costaba. Acá no, acá es a las 9. El horario es de 9 a 14. Es así. Después, si no hace más nada y no se queda al comedor, a las 14 lo retiras. Y en el medio vos le tenés que llevar todos los días, le tenés que llevar como una viandita, como para que hagan un pre-desayuno, un pre-almuerzo. Depende cómo lo llamen. Acá, depende. Sí. Y está estipulado. O sea, no pueden llevar cualquier cosa, está buenísimo para que todos lleven lo mismo. Entonces, vos tenés en la heladera, tenemos ya pegado, bueno, me lo sé de memoria, pero, digamos, vos tenés tipo, los lunes se lleva lácteos. Pueden llevar un yogur, leche, lo que tomen. Y acompañado con, no sé, algunas galletitas o lo que quieran comer. Bien. Entonces, vos se lo metés en la lanchera y ellos, y una botella de agua. Y ya está. Y eso es lo que llevan. Después, los martes, le toca sanguchito. Bueno, dices, sanguchito de lo que quieras. Puede ser de fiambre, puede ser de atún, de lo que coman los chicos, sanguchito. Un juguito, un zumo, lo que quieran. Y también, bueno, la botella de agua va siempre. Después, los miércoles llevan fruta. También las frutas que coman los peques. Los jueves vuelven a comer sanguchito. Y el viernes es libre. Eso te lo arma, digamos, en el instituto. La Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, todos los chicos llevan lo mismo. Mirá, y también está la pregunta, ¿no? Porque hay mucho que se está preguntando. ¿Y qué pasaría si están trabajando los dos? ¿Los chicos pueden alargar ese horario? ¿Pueden hacer doble jornada? Claro, bueno. No en todos los colegios tienen horario externo. O sea, para antes y después. En el colegio de los chicos tienen 7 y media de la mañana. En el caso que vos tengas que trabajarlo, podés dejar 7 y media. Y tienen desayuno en el colegio, o sea, pagándolo, ¿sí? Pero vos pagás el desayuno y los dejas 7 y media de la mañana. Entonces, se quedan desde las 7 y media hasta, puede ser 2 de la tarde, que los retirás. O, si se quedan al comedor, es de 2 a, puede ser, o 3 y cuarto de la tarde, o hasta las 4 de la tarde. Dependiendo del colegio y dependiendo del horario que vos lo quieras retirar. Pero, digamos, máximo hasta las 4. Bien. Y, a ver, esas 2 horas, 2 horas y media, que vos alargaste como para que se queden un poco más, porque lo ayuda a ustedes a acomodarse con el tema de volver del trabajo. O, bueno, un montón de cosas más. Pero, digo, ¿tiene como un, digamos, un recargo, un pago extra? No. Lo que sí vos pagás, el almuerzo, bueno, sí se paga. Que son 4,88 por día. Eso, o sea, si vos lo pagás mensualmente. O sea, si vos decís que el chico va a salir todo el mes, son 4,88 por día, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de días hábiles, bueno, sacando los feriados, y qué sé yo, obviamente todos los meses no van a hacer lo mismo. Te viene el comedor. Y el menú es espectacular y tienen. Primer plato, segundo plato, fruta y pan. Bueno. O sea, es espectacular. Tenía como para arrancar de nuevo. No, no, aparte, me pasan el menú de los chicos, porque yo tengo el menú que te lo pasan todos los meses, ¿no? Entonces vos lo vas viendo que van comiendo. Y hay días que decís, che, hoy voy a comer al cole. Bueno, por eso decís que vamos a arrancar de nuevo. Mirá que bien. Bueno, está bueno eso. Está buenísimo. Después tienen también, bueno, acá el tema de los alérgenos es increíble porque hay menúes para los chicos que son celíacos. Hay menúes para los chicos que. Está bueno eso porque vos también, aparte, Vicky, del canal que estamos promocionando acá abajo, también tenés un canal, digamos, especializado en lo que es sin gluten, ¿no? Sí, 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 porque soy celíaca. Entonces, sí, está buenísimo. Bueno, y hay para los que son alérgicos al pescado, al huevo, a la lactosa. Entonces, bueno, también el menú incluye eso. Entonces, está buenísimo. Bien. Y además de eso, después, entonces, vos lo que pagarías, digamos, mensualmente es el comedor de los chicos, que ya te digo son 4,88 por día. Sí, digamos un aproximado de 90 euros por mes. Sí, más o menos. Bueno, sí, hay meses que creo que en noviembre, que fue el día que tuvieron casi todos los días, fueron 120 cada uno, más o menos. Pero, bueno, ya te digo. Muy bien. Y después tenés el extracurricular. A ver, antes de que nos explique extracurricular, quiero primero agradecer a toda la gente. La verdad que media hora de vivo, impecable, 95 personas ahora mismo. Así que es muy interesante lo que estás diciendo, Vicky. Muy interesante. Lo ayuda a un montón de gente que va con hijos o está a punto de emigrar con hijos. O está ya todavía recién llegada y como que es un pantallazo, ¿no? Así que muchísimas gracias también por la info. Agradecer a toda la gente que nos sigue en principio, ahora que se va sumando. Y los voy a nombrar, ¿no? Perdonen si me cuelgo de alguno, pero, bueno, a Walter, a José, a Calpe, a Edu, a Mari Pardo, que tiene un canal también. Walter Alista también tiene un canal. Lo ven acá abajo, ¿sí? Suscríbanse. Está por llegar a los 12.000, creo, aproximadamente. Así que también miren el contenido que está muy bueno y es súper recomendable. Por eso estamos acá recomendándolo. A Soy Ceci también, Antonio, a Julia. A ver, hay un montón de gente. Virgil, Paco, creo que es nuevo en el canal. A Quique, a Nicolás. Bueno, Nicolás González, Facundo González también, que son mi cuñado, que nos sigue casi siempre. Están pintando, no escucha de fondo. Y, bueno, y nos siguen, por eso les mandamos un saludo. Y, bueno, mucha gente más. La verdad que muchas gracias a todos por estar acá, por compartir, por darle me gusta. Y también, a ver, cuando terminemos, si se pueden ir a dar una vueltita para que vean el contenido de Vicky, es muy interesante. Hay mucha información sobre inmigración también. Bueno, ya nos está dando un pantallazo el tema de inmigrar con hijos, ¿no? Entonces, imagínense el material que tiene. Y también para la gente, obviamente, ¿no? Que se cuida sobre el tema del gluten y demás. También tiene un canal externo que habla de eso solamente. Así que también les recomiendo para que vayan. Y usted elige, como digo siempre. Lo bueno se recomienda, después la gente se siente cómoda, se suscribe, toca la campanita, le da me gusta, comenta. Eso es un golazo para la gente que crea contenido, ¿no? En nuestro caso. Entonces, está bueno eso. Es una ayuda mutua. Lo ayudamos con el contenido, se sienten cómodos, le gustan, bienvenido, buenísimo. Y, bueno, ustedes nos ayudan por ese lado. Por eso siempre digo, ¿no? No importa el lado económico. Por eso nunca lo pedimos. Solamente con escucharnos, con mirarnos, comentar, lanzar la info, eso es ayudar. Y la verdad que estoy súper, súper agradecido a todos ustedes. Y abajo los comentarios súper lindos que nos mandan, que la verdad es increíble. Es increíble. Es que los comentarios lindos es, a ver, los comentarios, como vos decís, los comentarios lindos es lo que refleja a la persona también. ¿Viste que hay comentarios que son un poquito tóxicos? Bueno, yo no quiero generalizar, pero, ¿viste? Esos comentarios como que van un poco a choque. Por eso tampoco hay que darlo en mucho lugar. Siga los comentarios como que dicen muchas gracias o saludan, se pasan los canales. Eso está bueno. Me parece a mí. Está bueno. Así que muchas gracias a todos. Vamos a la data que estás por tirar ahora. Sí. No, bueno. Y después también está el extracurricular, que eso lo organiza, no lo organiza el colegio, sino lo organiza, bueno, el AMPA se llama. Que, bueno, tenés diferentes actividades. Por ejemplo, tenés deporte, puede ser, bueno, los chicos van a judo. Pero, bueno, hay uno que es para cocinar, creo que es tipo cocina de peques. Hay, creo que patín, artístico, baile para las chicas. Bueno, hay diferentes cosas. Entonces, bueno, vos los anotás en el que vos quieras. Puede ser un día a la semana, puede ser 2 días, puede ser toda la semana. Bueno, vos elegís. Y está buenísimo. Y tampoco no es nada caro. Sale, por ejemplo, yo de los chicos pago 17 euros por cada uno, por 2 veces a la semana de judo. Entonces, esos 2 días, lunes y miércoles, hoy es miércoles, sí. Hoy es miércoles. O sea, hoy salen a las 5 de la tarde. Bien, bien. Bueno. Claro. Bien, te puedes acomodar con el tema del trabajo. No sé si hoy en día estás trabajando. No, no, por ahora no. Porque necesitaba como. Está bien, está perfecto. Acomodar a los niños. Sí, sí, está. Pero excelente. A ver, te puedes organizar un montón de cosas y ver, a ver, y también buscar, ¿no? En lo que uno quiere. Porque, viste, capaz que uno va al boleo, va a la desesperación en buscar algo rápido y se encuentra que capaz que no es lo que quiere, viste, que todo tipo de migración entran a trabajar en un rubro de capaz que no es lo de uno. Y entonces está bueno. Capaz que está buscando lo que vos querés. No, por ahora no. En realidad, por ahora no. Le quiero poner muchas filas al canal. Así que vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Si podemos avanzar. Ahí va. Lo van a ver acá abajo. ¿Sí? Vicky, alias, blogs. Copian, pegan. En Instagram también. Súmense. La verdad que es muy bueno el contenido. En serio les digo. Así que, mira, miren. Voy a decir algo que no hay problema, ¿no? Es mucho mejor que el contenido que estoy teniendo yo acá en el canal. Imagínense. No, no. Y el contenido es bueno. Pero, en serio, Vicky, porque lo tuyo vos lo detallás paso a paso, ¿sí? Lo mostrás, lo presenciás porque estás allá. Entonces, está bueno decir eso. ¿Por qué no? Si es lo que yo veo, a ver, es lo que yo pienso, ¿eh? Así que. Sí. No. A ver, un poco, digamos, de cómo surgió también ponerle la idea del canal. Es un poco eso, ¿no? Es un poco ayudar. Digamos, cuando uno va mirando 17 al mes. Sí, 17 euros al mes. Mirá. Por judo. Están más o menos todos en ese valor. Unos salen 15, unos 17, unos 20. Pero están más o menos en eso. Sí. Ahí está. Asociación de Madres y Padres de Alumnos. De Lampa. De Lampa. Ahí está. Perfecto. No, porque me quedé. Ahí está. El Lampa. Sí, es espectacular. Y voy a ver si me puedo sumar a Lampa también para estar ahí en el cole y poder ayudar. Porque está buenísimo porque organizan un montón de cosas. Bien. Y es genial. Es genial. La verdad que es súper valorado todo lo que hacen. Vicky, vos corregime. Porque yo he visto un montón de canales. Sí. He visto un montón. Y me parece que no sé si eran el tuyo, en principio, como que compraron cosas, no sé si en Ikea, como dijo Ceci, y fueron armando. Puede ser que ustedes armaban. Sí. Increíble. No, no, no. Porque el que quiera que le armemos muebles, vamos a domicilio. La cama, creo que fue, ¿no? No, la cama nos dio un laburo. Sí. Bueno, ¿viste? Increíble. Desde ahí que te veo. Pero, ¿viste? Como que se me mezclan mucho los contenidos. Sí, obvio. Pero, bueno, de ahí que te veo, así que imagínate. Por eso te digo, gente, vayan al canal, suscríbanse, toquen la campanita, que la verdad que es muy hermoso el contenido. Y, a ver, Vicky, porque también tengo un montón de preguntas y ya vamos a casi la mitad del canal, del programa, ¿no? A ver, cuando llegaste a España, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención ahora, yendo con hijos? ¿Qué fue lo primero que vos dijiste, wow, vinimos antes, nos llamó esta atención, pero ahora es diferente, ¿no? O diferente con lo que estás viviendo acá en Argentina, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya la amabilidad de la gente es increíble, pero increíble. Están todos, o sea, siempre contentos, siempre para ayudarte. De hecho, un ejemplo, estábamos en el medio de la calle, bueno, en la vereda, ¿no? Porque estábamos con el teléfono buscando, estábamos buscando una dirección, ¿viste? Y estabas así con el mapa, buscando, no sé qué. Y pasa un chico con auriculares, escuchando música con su teléfono, pasa, me ve que yo, ¿viste? Estoy así, no sé qué. El chico se saca los auriculares y me dice, disculpame, ¿querés que te ayude? ¿A dónde tenés que ir? Y yo me lo quedo mirando y digo, guau, qué genio. Entonces, bueno, viste, lo no, tengo que ir acá, no sé qué. Ah, bueno, mirá, no sé, dos cuadras para allá, tres cuadras para otro lado, no sé qué. Bueno, genial. Viste, como que te quedás como que el chico venía en su mundo y te vio y te ayudó. Bueno, a ver, a ver, si yo te lo, yo no, a ver, no quiero ser malo, ¿no? No quiero ser malo. Nosotros los argentinos, a ver, solemos ayudar a la gente, ¿no? Sí. Porque me parece que en eso nos destacamos bastante. Pero si te hubiese pasado eso acá, en la calle, ¿qué te hubiese pasado por la cabeza en ese momento? Como que vos decís, vamos a ser sinceros, porque hay mucha gente que nos mira, el 80% son españoles, que nos miran en este canal, ¿sí? Por la estadística que yo me fijo. Entonces, como para darle un pantallazo y que vean, ¿no? Por qué nosotros emigramos. Porque me parece que es por eso. Me parece que nosotros, es un pilar fuerte, más cuando emigramos todavía no emigré. No sé por qué siempre. Mirá, te la voy a mostrar. Si yo hubiera estado en Argentina, primero que en Argentina yo no hubiera estado con el teléfono así, buscando, ¿no? Estaría tipo así, ¿no? Bueno, sí. Contra la... Esa es la mejor manera de cuidar. Claro, porque hay muchos robos que cuando estás con el celular así, muy a la exposición. Sí, o no muy a la exposición. Sí, bueno, también sí. A mí me han robado el teléfono estando sentada en un colectivo, en un bus, y que venga un chico, si se puede llamar un chico, vino corriendo, picó en la calle, y de la vereda, de la vereda, no del lado de la vereda, encima del lado de la calle. No, no. Yo estaba encima del lado de la calle. Y me robó, estaba con el auricular y me quedé con los auriculares colgando y el chico se fue corriendo con mi teléfono. Desde arriba del colectivo. Sí, no, no. Entonces, si me hubiera acercado una persona para decirme, yo hubiera agarrado el teléfono porque pensando que me hubiera querido robar el teléfono en Argentina. Bueno, por eso quería dar un planteamiento. O sea, como digo una cosa, digo otra. En Argentina somos muy solidarios. Muy solidarios, también. Cuando hay una inundación, cuando hay algún problema, siempre la gente junta. Y, bueno, para el Día del Niño. Por eso está bueno destacar lo bueno también, ¿no? Eso, siempre, siempre. Eso sí se destaca. Pero, bueno, hay cosas que... Sí. No, bueno, sí. Complicado. Por eso decía, porque a mí se me pasó eso. Cuando vos desquiste el celular en la mano y pasó un chico, a mí se me pasó eso por la cabeza. Es porque capaz que tengo ese, ¿viste? Todavía ese... Sí, 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 sí. Es que cuesta... Cuesta. Pero acá te das cuenta que... A ver, yo no digo que acá no haya robos. No digo eso. Porque, bueno, robos hay en todos lados. Sí. Pero no de la magnitud y no con la violencia que hay en Argentina. Lamentablemente, y esto lo digo, o sea, se me parte el corazón. Porque la verdad es feo. Tengo toda mi familia viviendo en Argentina. Entonces... Bueno. Sí, es medio complicado. Pero aún no importa. A ver, vamos. A hacer un cambio de frente. Porque si no, como que nos involucramos mucho. A la última pregunta que te voy a hacer, porque también se basa en eso, ¿no? Se basa en la seguridad y demás. Pero, a ver. Yo quiero, porque hay mucha gente que está anotando lo que está diciendo sobre el tema de los hijos y demás. Pero también quieren saber un poquito, un pantallazo, si nos puede ayudar eso, con el tema de los alquileres, los pisos. Y el gasto mensual, ¿no? Que una familia de cuatro personas tienen mensualmente ahí en Madrid. ¿Sí? Talado, es un pantallazo. A ver. Bueno. Sí. Bueno. De decirte, Madrid es grande y tenés diferentes zonas. Obviamente, las zonas más caras y zonas un poco más económicas. Nosotros, por ejemplo, donde estamos ahora, que estamos en Móstoles, por ejemplo, estamos pagando 800 de alquiler. ¿Qué? Está bien. Tiene 3 habitaciones. Y está, lo bueno que está, al estar acá en Móstoles, ya te digo, está súper comunicado. Entonces, tenés un montón de, por acá, por la puerta pasa el bus que te va a Madrid. A 3 cuadras tengo el metro. Tienen buena conexión, digamos, de transporte. Muy buena conexión de transporte. Entonces, eso también ayuda un montón. No hace falta que estés tan cerca de Madrid. Estás alejado. Tenés más verde. Hay muchos parques. Veredas anchas. Entonces, como que, viste. ¿3 habitaciones o 3 ambientes? No, 3 habitaciones. Uf, bien. 800. Bien. 800. Sí. Bien. Ahora, sobre el tema de los servicios, una prox. Con un uso razonable, ¿sí? Más o menos. Bueno, ahora, bueno, no saqué esto. Estoy por sacar, si te digo la verdad. Sí. A ver, por ejemplo, de lo que más se gasta es, por ejemplo, en comida. Bueno, a ver, no, ¿qué más se gasta? Es lo que más empezamos gastando. Porque, claro, vos pensás que llegás y tenés que comprarte absolutamente todo. Sí, son todo. Dos meses. Tenés que comprar por dos meses. Entonces, los primeros meses, los que vengan van a notar que, obviamente, en alimentos, o sea, cuando digo alimentos, digo todo, ¿no? O sea, cosas de limpieza, higiene personal, o sea, todo. Sí. Se va a incrementar y por ahí van a decir, uy, no, es un montón. Pero eso después se va bajando. Vas bajando, obviamente. Por eso decía, ¿no? El gasto del primer mes es el doble de lo que vos vas a gastar. Sí, los primeros 2 meses hemos gastado, por ejemplo, en todo lo que es comida y ya te digo alimentos en general y todo lo que es para la casa de consumo de shampoo, todas esas cosas, más o menos 600 y pico. 600 euros, 500 y pico. Y después lo fuimos bajando, estamos en más o menos en 400. 420, 430. Una familia, tipo, 4 personas. 2 adultos, 2 chicos. Perfecto. Más o menos. Si son gastos mensuales de comida, más o menos eso. Depende también de lo que cada uno consuma, ¿no? O sea. No, obvio. Pero se dan los gustos, digamos. Se pueden comprar yogures para los chicos, todo bien como para decir, bueno, a ver. Sí. Sí. O sea, hay cosas que son muy baratas. Yo digo, perdón, gente, que yo diga yogures para los chicos, pero acá en Argentina hay un poquito, no sé, un vicky encima. Sí. Sí. Vos dijiste yogures y yo me acordaba cuando en último tiempo mis hijos consumían un montón de yogures. Esto es una, o sea, por ahí para los españoles nos van a mirar y van a decir, chicos, ¿qué están hablando? No, no, pero a ver, a ver. Yo quiero aclarar algo respecto a este lado, ¿no? Para los españoles que nos están escuchando ahora, para que tengan una prox de lo que estoy comparando, un yogurcito, no sé, yo voy a decir el nombre Jimmy o un yogurcito chiquitito, ahora aproximadamente vale un poquito más de lo que vale una leche. Ponele. No sé si allá quieren hacer la comparación. Capaz que allá no sé cuánto vale una leche, creo que vale 0,60 céntimo, 70. Sí, tenés, sí, la que yo compro creo que está 65 céntimos, 70. Bien, ahora, con ese 0,70 yogures, compras un pack de 6, un pack de 2, de 4, no sé cómo viene. Viene, bueno, yo compro un pack de 16 yogures, que encima vienen de todos los sabores, vienen de fresa, plátano, piña, bueno. Bueno, acá no hay más de 3, 4. Claro, bueno, aparte es una locura. Pará, Nico, si estás viendo, decime, creo que era 1,18. Pará, no me puedo acordar. Bueno, pero. 16, digamos que 16. Bueno, porque me están mirando, así que están en el living mirando. Sí, decime cuánto estaban los yogures. ¿Está Nico acá? ¿Nico? Sí, está mirando. ¿Nico? A ver si andás con los números ahí. ¿Cuánto están los yogures? No, aparte tiene la aplicación de Mercadona. Esto es de Mercadona. Entonces, tiene la aplicación, entonces entra y te dice, ahora, ¿qué va a decir? Ahí va, mira, mira, ahí va. Ahí va, ahí va Nico, mirá. ¿Estás escribiendo? Ahí está. 1,9. Ah, subieron. 1,90 a los 16. Bueno, ahora se dan cuenta, ¿no? Gente que vive ahí en España, el valor, ¿no? Que tiene un yogur acá, así que vale un poquito más, un yogurcito, ¿eh? Un yogurcito vale un poquito más que una cajita de leche, ¿sí? Entonces, bueno, imagino que deben estar contentos ustedes, como para los chicos y los chicos, ni te cuento. Claro, bueno, sí. Aparte, o sea, es como que, por eso digo, van a decir, pero acá, por ejemplo, cuando va a optimizar, ¿me puedo comer otro yogur? Y sí, obvio, te podés comer 2 yogures, ¿me entendés? O sea, a veces uno, en Argentina a veces tenías que limitar, no, bueno, un yogur. Bueno. La merienda es un yogur y galletitas, un yogur y budín, ¿me entendés? Como que, por eso digo, hay cosas que son muy baratas de comida. Entonces, bueno, tranquilamente se puede, digamos, se puede gastar poco. Y tenés, bueno, un montón de cosas. No, no, no. Bueno, esas cositas, ¿viste? Son detalles que uno dice, guau. Son detalles, pero sí. Guau, porque, por lo menos, los chicos se dan los gustos, pueden venir a la heladera, ¿viste? Pueden elegir esas cositas que haga, capaz que era un poquito más complicado. Bueno, por ejemplo, ahora te tiro otra. Hay unos flancitos, flancitos con caramelo que vienen. Ahora aumentaron. Ojo, aumentaron. Pero estaban, son 6 flancitos, 60 céntimos. O sea, 10 céntimos cada flan. Ahora creo que están, debe estar 60, creo que están en 65, ponele. Pero no existe. Es una locura. Bueno, ese flancito, ese flancito que dice Vicky, pero de 2 unidades, mire cómo estamos hablando de precios de supermercado, ¿eh? Pero 2 unidades, ese flancito de 2 unidades, valen 2 leches, como para que tengan una idea. Bueno, entonces, por eso digo, ¿no? Por eso toda la persona, a ver, no, tampoco quiero generalizar, pero viste que hay mucho contenido que cuando emigran, capaz que el primer mes o el segundo, ya van a hacer un vivo o un video en su mercado, que alguna vez se te dejan, a veces no te dejan. Pero viste como que es algo impactante. ¿A ustedes les pasó eso? En decir, bueno, entramos en su mercado, mercadona, Carrefour, diga. Y se encontraron como diciendo, wow, qué variedad que hay. Los precios, obviamente, ¿no? Los números parecen muy poco, pero capaz que después. Bueno, es lo que, a ver, uno, vos llegás, que eso es lo que nos pasó, ¿no? Vos llegás y, claro, uno se queda por ahí con la mentalidad, ¿no? De, ay, ves algo a 3 euros y dices, ay, no es nada. O, mira, 5 euros, no es nada. Pero, bueno, vas sumando, vas sumando. Y sí, ¿no? O sea, llegás a terminar la compra y como decís, uy, me fui un poquito, ¿no? Pero al principio nos costaba un montón porque es como que veíamos todo súper barato. Entonces, es como que te querías comprar todo, ¿viste? Como mirá, mirá, mirá. Vos llegás, mirá los yogures y decís, no, no puede ser. 16 yogures, no, no puede ser. Bueno, y agarraba. El litro, por ejemplo, el litro de yogur bebible, que viene tipo una botella de litro, está 1 con 16. Que me lo confundí, por eso me lo confundí con los potecitos. Entonces, como que, sí, hay cosas que. Te sorprenden, sí. Y más que, bueno, igual después con el tiempo te vas adaptando a eso, ¿no? Pero, digo, uno cuando llega, hay cosas que le sorprenden un montón. Un montón. El tema también de, bueno, no sé, hay otras cosas que le sorprendió al cruzar la calle. Ponle un ejemplo. Bueno, sí. Eso, llegás, estás casi llegando al paso de cebra que se dice acá, en la senda peatonal en Argentina. Y ya frenan. O sea, y por ahí vos ves que el auto viene rápido y decís, este no frena, no frena, no frena. Y frena. Donde no hay semáforo. Donde no hay semáforo. Todos frenan. Todos. Todavía a veces me cuesta, a veces como que, viste, como que me quedo, miro y. Pero el colectivo. El colectivo viene, te deja pasar. Y la rotonda. La rotonda es lo más. ¿Alguno de los dos manejos? Sí, los dos. Yo todavía no pude hacer el canje de la licencia de conducir, pero. Es diferente, ¿no? Es diferente. Se fueron adaptando a cómo se manejan ahí un poquito. Es que acá, bueno, acá manejan mucho más. Bueno, depende. Porque hay gente española que te dice, no, que acá manejan súper rápido y todo. Pero yo acá lo veo súper ordenado el tránsito. OK. Súper. En la rotonda es prioridad rotonda. O sea, vos por ahí. Si vos venís por una calle y acá está la rotonda. Sí. Y está la rotonda. Y no es que, viste, en Argentina, bueno, el más guapo pasa. Y acá le ponés la tropa y ya pasás. Sí, sí, sí. Viste, ponés la tropa porque si no, no pasás más. Bueno, acá es, llegaste. Y, bueno, flaco, si vos no estás en la rotonda, tenés que esperar a que no haya nadie en la rotonda y ahí te mandás. Bueno, por eso. Está bueno. Esas cosas que uno también aprende, ¿no? Porque más allá que tiene el registro de conducir y demás, como que va, esos detalles hace que sea más profesional también y que, obviamente, que se respete, ¿no? Es que es así. Y se respeta. Está buenísimo. Está buenísimo. Bien. Bien. Y ahora, a ver, yo saliendo un poquito también ahora del tema de los gastos, ¿sí? Porque nos podemos quedar hablando, Vicky, 2 horas. Es muy, muy interesante todo lo que estás diciendo. Ahora, yo me quiero enfocar sobre el tema de a un objetivo que tengan a corto plazo, más allá que están hace 9 meses, ¿no? Pero, digo, ustedes, ¿viste? No sé, ejemplo, tenemos un capital chiquitito o ya tenemos nómina y, ¿por qué no sacarnos una hipoteca? Porque capaz que eso, no sé, es el objetivo que tienen ustedes a corto, mediano plazo. O capaz que de viajar, de conocer o cambiar el auto. No sé. Bueno, auto pudimos comprar, auto compramos, compramos un usado, nada, o sea, súper bien. Así que, espectacular. ¿Accesible el valor del auto? ¿Accesible como para decir, bueno, 2,000, 3,000? 3,000 creo que lo pagamos. Bien. Sí. Bien. Este, un usado, es un Ford Focus, creo que del 2014, creo. Ah, bien. Muy bien. Pero súper bien. Es que me parece a mí, vos corregime, Vicky, ¿eh? O Nico, o la gente también en el chat. Como que se cuida más el auto ahí, ¿no? Como que ves como que no hay tanto así, robotos o algo por el estilo. Como que tienen más cuidado. Sí, acá no ves autos chocados, destartalados a veces como ves. No, no se ven. No porque, bueno, acá. 2008, dice. 2008, perdón. Perdón. Ahí va, ahí va. No, pero está impecable. Igual, a ver, mejor todavía. No, no, pero está buenísimo el auto. Está bárbaro. Sí, no, y aparte, bueno, acá vos tenés, está lo de la DGT. Bueno, sería como la, no, la DGT no, perdón. Tenés, en Argentina estaba la BTV. La BTV, sí, sí, sí. Que se hace en Argentina. Bueno, acá también está, es la ITV. Bien. Y, bueno, pero son como, me parece como son como más rigurosos acá. Entonces, es como que no ves autos, ¿viste? Que están ahí medio pelo, viste, que vos decís, bueno, ¿cómo habrán pasado en Argentina la BTV? Y, bueno, ¿cómo circula este auto? Bueno, acá no se ve eso. Sí, sí, sí. Capaz acá se, sí, capaz acá te arman quilombo porque decís, bueno, pero el auto, mirá que está en malas, y, pero bueno, pero arreglame en las calles, mirá cómo tengo los pozos de acá de la, de Puente de la Noria. Porque, viste, medio que van al choque siempre, ¿no? Sí, tal cual. No, bueno, acá no hay pozos. No vas a ver, no vi ningún pozo todavía. Mirá. No, bueno, bueno. Bueno, ahí ves, ¿no? Lo que uno paga de impuestos se ve reflejado, me parece a mí. Se ve súper reflejado, súper. Está bueno. Bueno, así tendría que ser, ¿no? Así tendría que ser, así que, qué bien. Primero, Vicky, ya estamos más o menos ya finalizando, y me quedan la mitad de las preguntas, pero, bueno, no voy a hacer otras 50 minutos más. Voy a ir un poquito más ahí a lo más interesante. Primero quiero agradecer a toda la gente, ¿no? Bueno, a Dieco, a Lili, a Juan, a Ceci, a Carpi, muchísima gente. Bueno, a Nicolás, a tu marido, muchas gracias. A Wilton, Víctor, Carpi. Bueno, mucha gente. La verdad, gente, si me olvido alguno, pido mil disculpas. Vicky, decirte otra cosa. ¿Hay alguna Adriana por ahí? Porque le dije a mi mamá que me vea, no me está viendo. ¿Sabés qué? Adriana. Yo pido disculpas, pido disculpas porque no puedo pasar todos los comentarios. No, obvio que no. Voy pasando así de a poco. Pero yo le dije, mamá, escribime, escribime, mamá. Pero, Vicky, algo muy importante, muy importante, y quiero decirlo y también adelante de toda la gente, 123 personas en vivo. Hemos superado el récord de las personas en vivo. Éramos 116. Y eso que es súper temprano en Argentina y están todos trabajando. Así que, gracias. Por eso. Por eso quiero agradecer a toda la gente que, por lo menos, nos escucha, que está limpiando, está cocinando. Aunque sea el fondo, está perfecto. Sí. Es hermoso. Y la verdad que esta entrevista, la charla que estamos teniendo, que yo me estoy sintiendo súper cómodo porque, la verdad, que te estás escuchando de una manera como si fuese una amiga de años. Así que también quiero agradecerte. Quiero agradecer a toda la gente que se queda, que escucha, que opina, que comparten, que han compartido también. Muchísimas, muchísimas gracias. Y mientras estoy hablando, estoy estirando un poco, a veces aparece Adriana. Ahí está, mirá. Mirá. ¿Viste? Mirá qué bien. Acá estoy. Hola, ma. Marino. Ahí está. Mirá. Impecable. Ahí va. Te mando un beso. Le mandamos saludos a la familia de Vicky. Ahí está. Pero, Vicky, a ver, más allá de los objetivos, de lo que hablamos del tema del supermercado, de los gastos, de los chicos también, súper importante, gente que está entrando ahora al vivo, tengan en cuenta que en principio hablamos del tema de los chicos, el tema del colegio, bueno, el tema de los gastos y un montón de cosas más. Tampoco le quiero tirar todo así de una porque capaz que no lo miran. Así que, nada, ahora viene la parte más interesante que es también, a ver, que es la más rica de la entrevista. ¿Qué es lo que vos extrañás, Vicky, con el tema de la comida? ¿Sí? Que comías en Argentina que vos decís, bueno, acá también lo como, pero me lo hacía Adriana, ¿sí? O los fin de semana el asadito, ¿eh? O la juntadita y las pastas de los domingos al mediodía. ¿Qué es lo que vos extrañás? Tema comida, ¿no? Tema comida. Bueno, a ver. Primero, yo siendo celíaca extraño muy pocas cosas porque en Argentina, digamos, tenía menos cosas para comer de las que tengo acá. Acá, o sea, el que es celíaco es un 100 porque es increíble la cantidad de cosas que hay. Increíble. Tomo cerveza, chicos. O sea, los celíacos que están en Argentina, a ver, no es que en Argentina no hay cervezas. Hay en Argentina cerveza sin gluten. Sí. Pero son feas. ¿En serio? Bueno. Sí, no me gustaba ninguna. Será porque la diferencia que hay entre Argentina y acá es que las cervezas de Argentina, perdón, me estoy reyendo de tema. No, no, no. Pero las cervezas que están en Argentina están hechas con semifinales que son sin gluten. Y las cervezas que están hechas acá son cervezas con cebada, o sea, como se hace la cerveza, pero que le extraen el gluten. Entonces, vos tenés el sabor de la cerveza. Me imagino, Vicky, que habrás quedado, a ver, impresionada con el tema de las góndolas, ¿no? Que ya es un mercado y capaz que encontrás una góndola especial o, bueno, guay, ¿no? Sí, no, está lleno. Bueno, acá yo lo digo por experiencia porque he trabajado 10 años en el rubro supermercado. Y, a ver, he terminado que incorporaron en el tema de un frente, un frente es una góndola completa, de sin gluten. Pero no salía de eso. Era ese lugarcito y nada más. Y vos decías, ¿no? Qué bronca porque hay gente que no puede consumir. Acá hay montón. Y tiene. No, no, acá tenés para elegir. Hay muchísima, muchísima variedad. Ya te digo, bueno, de lo que quieras, muchísimas marcas. Y, bueno, ya te digo, de cervezas hay 12 cervezas. 10, 12 marcas de cerveza. Uf. No, no. No, 12 no. Me estoy yendo. Pero 10 seguro. Mirá qué bien. Sin gluten. Y tenés hasta sin gluten y sin alcohol. Nada, bueno, bueno. Nunca lo había visto. Entonces, es como que es, o sea, por eso te digo, comida sin gluten, casi como que no la extraño. Pero, por ejemplo, ¿sí que acá se vuelve? Sí, tal cual. Acá yo me vuelvo loca. Es más, ya hice un video para el otro canal de vivir sin gluten mostrando todas las cosas que hay en el Carrefour que es increíble. Pero, bueno, qué extraño de comida. Y, bueno, vos la nombraste ahí a mamá. Y mamá es una excelente cocinera. Excelente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque ya que nos está mirando Adriana, me gustaría, me gustaría que Vicky diga, a ver, ¿cuál es el plato ahí especial? El plato que como yo, este. Este es el de mamá. La rompe, Adriana. Bueno. Y ahí Nikito también va a poder decir las empanadas de mamá. ¿En serio? En este caso, bueno, las empanadas, bueno, sin gluten me las hace a mí separada por la masa. Pero las empanadas creo que la rompen. Todo el mundo que comía las empanadas de mamá quedaron fascinados. Pero, bueno, varias cosas. Varias cosas. El matambre, por ejemplo. Mirá. El escabeche. Bueno. Bueno, ya está. Así que, no, no, tiene muchas cosas. No nombres mucho porque yo en un ratito ya tengo que cocinar a Vicky, ¿eh? Claro, bueno. No, pero a ver, quiero agradecer a toda la gente, la verdad, súper copada en los comentarios. Perdonen, reitero si no leo alguno o no paso alguno porque pasan rapidísimo. Un lujo tener gente así fiel. 130 personas casi en vivo. Gente, muchas, muchas gracias. En serio. A mí muchas gracias a la gente que, no es que haga la diferencia porque yo no hago la diferencia con nadie. Para mí son todos igual. Pero también quiero agradecer a toda la gente que da ese granito, ¿sí? Ese granito extra que aporta siendo miembro del canal. Que la verdad que muchísimas gracias. Pero yo, como digo siempre, trato a todos por igual y agradezco a todos por igual. Pero esa gente hace un poquito de diferencia respecto a que el canal se valore un poco más el tiempo que uno le dedica, ¿no? Más allá de que todos aportan de una manera u otra. Quiero, a ver, no quiero dejar pasar eso, ¿no? Agradecer porque es lo que a uno hace que lo haga cada vez con más ganas, ¿no? Porque también se sume a mucha gente. Y recomendar lo bueno como hago, ¿no? Con los canales y demás. También está bueno. Es ayudar a otros creadores de contenido a que sigan creciendo, ¿no? Tal cual. Y aparte hay mucho trabajo detrás de escena. Que nosotros hacemos que las empanadas a la mendocina. Ahí está acá. Papá mendocino y el vino, bueno. Ah, bueno, bueno. El vino es infaltable. No puede faltar el vino, entonces. El vino, tal cual. Ahí no falta el vino. Una bodega que tiene, una bodega enorme. 110 vinos. Ahora está media vacía, ahora está media vacía la bodega, pero. Bueno, hay un vinito, ¿eh? El vinito, el vinito en lo de mamá nunca va a faltar. Muy bien, muy bien. Lili, gracias Lili. Muchísimas, muchísimas gracias. En serio, ¿qué puedo decir? Muchas gracias Edu también. Muchísimas gracias. Nada, recomendarlo, bueno, como digo, vayan al canal de Vicky, lo van a ver acá abajo, igual lo estuve poniendo en el vivo, en el transcurso de estos, de esta hora, ¿sí? Vicky alias Blogs, ¿sí? En YouTube y en Instagram también, arroba Vicky alias Blogs, ¿sí? También tiene un canal de Sin Gluten para que las personas que obviamente están con el tema de Sin Gluten vayan y vean, ¿no? Lo que va subiendo de contenido. Súper importante suscribirse, tocar la campanita en las 3 opciones, la parte de arriba que dice todas. Entonces, cuando Vicky suba un videíto, ahí le va a saltar el contenido. Así que, ya vamos más o menos finalizando, Vicky. Tengo un montón de preguntas, pero me quiero enfocar ahora respecto al tema de trabajo, ¿no? De empleo, ¿sí? Y también, ¿por qué no? Una aplicación respecto a, para buscar un piso, un departamento. Creo que es súper importante, ¿no? Saber a la hora de emigrar si hay alguna aplicación previamente que uno puede adelantarse, ¿no? Dar un pasito. Sí, tal cual. Bueno, por ejemplo, para buscar pisos, departamentos, bueno, hay varias. Idealista, que creo que es la mejor. Porque, bueno, eso los conseguimos ahí, piso. Mirá. Y está, Idealista, Fotocasa, Tecnocasa. Bueno, también hice, no quiero tirar chivo, pero también hay un video de Buscando Casas y ahí también les tiro toda la data de todos los, les digo los que me acuerdo ahora. ¿Qué más? Tengan cuidado a los que están buscando porque ha pasado varias veces. Me va. Bueno, varias veces no, pero he escuchado casos cercanos de gente que reserva pisos estando en Argentina, acá, y a veces hay como un doblaje en las páginas y hay mucho cosa trucha. Y llegan acá y no tienen piso y la plata que depositaron no la van a recuperar. Entonces, ten con cuidado con eso. ¿Te recomendarías que vayan, no sé, un Airbnb o previamente arreglar con una inmobiliaria directamente? Claro. Lo recomendable, ¿qué es? Es llegar a un Airbnb por el lapso de, yo recomiendo un mes como para que llegas y, viste. Para después estudiar el mercado, ¿no? Para hacer los primeros trámites. Claro. Vos llegás y los primeros trámites que, digamos, que tenés para hacer van a ser abrir una, primero, buscarte un chip de móvil para poder tener un móvil de acá para hacer los trámites. Primero. Segundo, abrir una cuenta de banco. Que la podés abrir como no residente. Ahí voy a ir tirando data. Que la podés abrir siendo, obviamente, no residente porque vos llegaste y no tenés un empadronamiento que diga que ya estás viviendo. O sea, igual quiero aprovechar porque está súper, súper claro lo que estás diciendo y está muy bueno para que tomen nota. Más allá de que esta información lo pueden encontrar en las páginas y demás, pero está bueno lo que decís porque, obviamente, lo que lo fuiste, lo fuiste viviendo, ¿no? Claro. Pero digo, está bueno el tema de empadronarse, el tema de la cuenta bancaria, el teléfono móvil que está bueno también porque lo tenés que dejar aclarado en los trámites que hagas. Está igual. También yo quiero remarcar eso porque vos lo dijiste ahora, ¿no? Sobre el tema de la cuenta bancaria, ¿sí? Yo averigué, si a alguien le sirve lo que voy a decir, bienvenido sea, pero yo averigué desde Argentina si uno puede abrir una cuenta bancaria, ¿sí? He llamado a un banco para estar un poquito más tranquilo cuando pase esta data que estoy pasando ahora que uno lo puede abrir, lo puede abrir, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tiene que tener como una persona, como un apoderado en España. Ah, ya, claro. Sí, exactamente. No sé si te pasó lo mismo o no o tuviste un caso que hizo eso. No, no, yo porque la pasé, sí, no sé si estarás hablando, creo que es el N96, el banco. Yo puedo ya le decir, el banco Santander, no está patrocinado por Santander, pero digo, Santander cuenta mundo, ojalá, cuenta mundo para no residente. Así que, gente, si quieren llamar. Ah, mirá, no tenía esa data, mirá. El Santander cuenta mundo para no residente es lo que yo llamé, me pasaron, un operador me pasó esa data, ¿no? Que pueden gestionarlo por un poder que se le hace a la persona que está allá. Entonces, ya por lo menos te ahorra lo que es el gestor o el asesor, ¿viste? Que hoy en día como que. Sí, no, pero tal cual. No, igual, a ver, vos vas con tu pasaporte y podés. Sí, estando allá lo podés hacer tranquilamente. Sí, sí, sí. O sea, llegás, vas con tu pasaporte y a ver. Es un costo de 14, 16 euros por mes. Puede ser muy correcto. Bueno, no, en este caso nosotros es gratis porque si vos depositás, no me acuerdo ahora el monto. Y aparte, cada banco es distinto, ¿no? Pero si vos, como se te dijera, todos los meses o tenés en la cuenta, creo que eran 300 euros, no pagás nada. Entonces, si vos llegás por ahí con el mínimo, digamos, con lo que vos te podés traer en efectivo en el avión, digamos, vos llegás y lo depositás, ya tenés varios meses cubiertos. Entonces, al principio, digamos, no pagarías nada encima. Bien, está bueno. En la cuota. Y después, si encima, cuando empezás a trabajar, tu nómina va a ese banco, tampoco. Entonces, es como que ya no pasa nada. Y después, bueno, tenés que empadronar. Entonces, es como que ese mes yo recomiendo ir a un Airbnb, cosa de que te deje, digamos, para hacer esos trámites. Y te empadronás también y después vas viendo, bueno, con las inmobiliarias, a ver, porque también es diferente ver una, yo he visto, por ejemplo, departamentos, bueno, pisos, en determinados lugares que vos por ahí lo ves y está buenísimo. Pero, bueno, después tenés que ir a ver la zona en vivo, o sea, qué sé yo, de noche. O qué tenés alrededor. O por ahí llegás y, no sé, es todo complejo de departamentos y no tenés ni un chino. Hacer, digamos, un estudio de mercado de la zona, ¿no? Que hay alrededor. O sea, vos podés hacerlo desde Argentina. Lo vas haciendo, cosa de que, bueno, ¿viste? Decís, bueno, a ver, después quiero ir a ver esto, quiero ir a ver lo otro, haciendo Street View. Pero viajamos un montón y ayuda, ayuda un montón. Pero, bueno, después no es lo mismo verlo en persona, ¿viste? Entonces, es como que tengan cuidado eso, ¿sí? Más que nada. Pero, bueno, yo recomiendo eso. Venir acá un mes y después ya vas viendo con las inmobiliarias hasta que, bueno, conseguís el piso. El piso. Bien. Ahora, solamente un pantallazo rápido, Vicky, ¿eh? Rápido porque me imagino que lo debe tener en tu canal también, el tema de pueblos. ¿Tenés algo en tu canal? Bueno, no. Sí, bueno, de lugar, digamos, los lugares que nosotros habíamos valorado para ir a vivir. Sí, pero yo la pregunta, a ver, construyo no la pregunta, ¿no? Porque capaz que no fui tan específico. Pero digo, ¿viste que acá, antes de emigrar, uno dice, bueno, pero a ver, para arrancar, ¿por qué no podemos arrancar por un pueblo, que esto, que otro? Pero, ¿qué hay que tener en cuenta, Vicky, cuando uno dice pueblo? Porque no es tan así, ¿no? No están todas las ayudas que te dicen, no, porque acá tenés la ayuda de poder trabajar, de tener tu casa en un pueblo. ¿Existe eso? No, lo que pasa es que también todo depende, a ver, obviamente es una opinión personal. Siempre, sí. Todo depende, digamos, el trabajo, o sea, el objetivo que tenga cada uno cuando va a emigrar. O sea, nuestro objetivo no es lo mismo, digamos, llegar a un pueblo. Quizás, digamos, por ahí conseguir trabajo en un pueblo, por ahí para algunos va a ser más fácil. Pero depende del trabajo que tengan, ¿sí? Porque, por ejemplo, Nicolás, haciendo, o sea, trabajando de sistemas en un pueblo no va a trabajar en sistemas, ¿no entendés? O sea, es como que se le complicaría un montón conseguir trabajo en un pueblo. Entonces, depende. Si vos tenés un oficio, no sé, sos carpintero, electricista, bueno, no sé. Pero un trabajo remoto en un pueblo vos decís que no. Ah, bueno, sí. Lo que pasa, bueno, pero nunca, digamos, él no sabía. Bueno, hoy trabaja remoto, por ejemplo. Hoy trabaja remoto, pero él no sabía. Nosotros siempre, justamente, pensamos en un lugar que esté comunicado con Madrid pensando que él iba a tener que ir a la oficina. Cuando la pandemia como que se levante un poco y dijimos, bueno, listo, va a trabajar para que tampoco le quede tan lejos, viste, ir y venir todos los días. No, está impecable. Pero, bueno, sí, obviamente, si vos tenés un trabajo remoto y te vas a vivir a un pueblo, bueno, sí, obvio. Está genial. Pero, bueno, también tenés que pensar que, digamos, por eso te digo, depende de lo que también quiera cada uno, ¿no? Porque por ahí estás súper alejado de Madrid y cada vez que tenés que ir a Madrid como que es un, viste, por ahí no tenés mucha conexión. Metro, olvídate que tengas. Por ahí tenés algún bus o algún colectivo o si no tenés que tener auto. Bien. Qué sé yo. Para mí, o sea, las afueras de Madrid entre estar, como estamos nosotros, tipo 40, 50 kilómetros, para mí es ideal. Porque estás como, viste, en los dos lados. O sea, lo tenés cerca, pero estás alejado. Bien, bien. Bueno, dimos un pantalloso, no sé si se dieron cuenta. Hablamos un poquito de todo, ¿sí? Y ya una hora y diez. Yo creo que, a Vicky, me parece que te dije una hora, una hora y cuarto. No me quiero pasar mucho tampoco. Y súper agradecido, la verdad, que por toda la info que nos estás diciendo. Súper completo también. Así que muchas gracias, Nico, por estar ahí y bancarnos también. Así que y apoyarnos acá en los comentarios. Y, bueno, como a toda la gente, como a Lili, a Wilton, bueno, a Edu, muchísima gente. Soy Ceci, bueno, Lor, Adriana, Gabriela, Brochero, también, futuro alcalde de Alicante, Gabriela Brochero, porque habla muy bien de Alicante, vive en Alicante y hay mucha gente que inmigra al escucharla a ella y apunta para Alicante también. Así que muchas gracias a Gaby, ¿sí? Y quiero agradecer también, como hacen todos los vivos, agradecer a todos los españoles, españolas que esperan a las personas que inmigran y buscan un estilo de vida un poco mejor. También quiero remarcar eso y agradecer. Yo todavía no emigré, pero he entrevistado a mucha gente que la verdad que la está pasando bastante bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tuvieron ese ayudín de la gente que vive ahí en España y los espera con los brazos abiertos y le dan el empujón con seguridad, ¿no? Para decir, bueno, no vayas por acá, fíjate por acá. También, bueno, queda remarcar eso, agradecer a toda esa gente. Y, bueno, siempre hay alguno, ¿no? Que anda dando vuelta, pero, bueno, es así, como en todos lados. Agradecer a las 120 personas que nos están mirando. Ya estamos por finalizar. Vienen una o dos preguntitas más como mucho. Y, bueno, y recomendar, obviamente, el canal de Vicky, Vicky alias Vlogs. En YouTube y en Instagram, lo mismo. Así que, Vicky alias Vlogs también. Suscríbanse, toquen la campanita, denle me gusta, comenten. Ya es un chip, ¿viste? Que ya no. Sí, tal cual. Es como que. Pero, bueno, soy repetitivo en algunas cosas, pero es porque me gusta ayudar a la persona que tengo enfrente y cuando tiene buen contenido, el doble. Así que. Y para, ya para finalizar, yo te voy a decir tres palabras, Vicky, y vos decime, como dice la Gelinek, seguramente te debes acordar de ella, de la modelo que queda. Lo dejo a tu criterio. Exactamente. Ahora, con el tema de la inflación, ¿sí? ¿Cómo ves la seguridad y cómo ves la educación? Un pantallazo de esos tres pilares que creo que toda familia o toda persona que emigra y son los tres pilares más fuertes, ¿no? Reitero. Inflación. Inflación. Seguridad. Seguridad y educación. Bueno, a ver, inflación. Para nosotros, acá es un chiste la inflación. Sí. O sea, por eso digo, para nosotros, porque nosotros acostumbrados a una inflación súper grande en Argentina, que siempre estás, ¿viste? Ahí como, ¿no? Acá, la verdad que, no es un chiste, pero, bueno, como que es muy, muy baja. Para los españoles, bueno, obviamente la pandemia trajo un poco de inflación. Entonces, bueno, se nota porque, de hecho, ahora han aumentado algunos precios que son mínimos en el supermercado. Pero uno está acostumbrado, por eso yo decía, bueno, lo de los yogures, ¿no? Pero, digo, vos ya sabés que, no sé, que el yogur está 1.16 y ya te acordás los precios. Y por ahí vas hoy y están, uy, uy, está 1.20. A ver, para mí, siendo argentina, es como que, bueno, 16, 1.20. No me modifica, pero por ahí yo sé y entiendo que por ahí para los españoles como que dicen, uy, no, hay inflación, como que les molesta, ¿sí? Porque, digo, lo sienten, ¿sí? Pero, bueno, ya te digo, nosotros venimos de otra cosa totalmente distinta. Y para dejar un poquito más, ahí un poquito más detallado sobre el tema que a la gente le gusta también lo estadístico o el número, ¿no? La comparación, España está teniendo un 5, un 4, entre un 4 y un 6, para no errarle, ¿sí? Sí, no sé exacto, la verdad. Un 4 a un 6% anual y nosotros, ese porcentaje acá en Argentina es mensual, ¿sí? Para que se den una idea, un aproximado, ¿no? Para la gente que nos está mirando desde España, ¿no? Como es el porcentaje acá de la inflación. Por eso nosotros nos quedan muy, nos impacta mucho porque las cosas van subiendo un montón y capaz que el sueldo mínimo, ¿sí? O el sueldo en sí no va acorde con la inflación. Entonces, como que ahí vemos que el país un poquito se está complicado cada vez más y eso hace la diferencia, ¿no? Tal cual. Así que ya te digo, para nosotros no vemos que, digamos, que se modifique. Claro, 5%. Bueno, ahí pasó rápido, pero sí. Muy alta para Europa frente a, claro. Sí, 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 tal cual. Pero bueno. Se entiende, pero bueno. Después, bueno, con respecto a seguridad, a ver, te lo puedo resumir a que yo salgo sola y no tengo miedo. O sea, es súper tranquilo. Ya, vuelvo a repetir, o sea, no digo que no haya algún tipo de inseguridad. Por suerte, no me tocó vivir nada, absolutamente nada, ni a conocidos, salvo, por ejemplo, que a una Argentina hace muy poco para Halloween, en un chino le robaron el celular. Pero, nada, porque estaba lleno de gente, me tenía la verdad. Con el boleo, son esos dos que capaz que acá en Argentina vos decís, bueno, esperemos que si hay robo, ojalá que sea así. No que vayan a lastimar o, viste, o, pero bueno. Tal cual. Con el boleo. Por eso te digo, pero no, pero vos podés caminar por la calle completamente tranquilo. Yo camino con los chicos súper tranquila. Obviamente van de la mano. Pero estar en el parque con los chicos, o sea, yo no es que digo, voy al parque, los chicos ahí jugando y yo estoy mirando para allá. O sea, no pasa eso, porque no lo haría tampoco. Pero que estás relajada, viste, no estás, tipo, viste, así mirando, viste, como estresada. A ver, viste, si se corrió un poquito para allá o se fue para allá. ¿Cuánto tardaste, Vicky, en cambiar ese? Nada. Lamentablemente, no, nada. OK, OK, bueno. Es feísimo, ¿no? Es feísimo decir eso, ¿no? Acá capaz que es como muy normal. Y capaz que uno allá no dice, eh, pero ¿por qué están diciendo? Y pero acá es normal eso. Más cuando salís con los chicos, que vos tenés miedo, viste. No soltar de la mano, ir de la mano constantemente, todo el tiempo. Y capaz que, viste, uno quiere decir, bueno, a ver, quiere correr un poquito, quiere. Eso buscamos. Me parece, bueno, ustedes buscaron eso y hoy en día están allá, están más tranquilos, imagino yo. Están acomodando todo porque hace poquito, hace menos de un año. Pero, digo, toda persona que quiere emigrar más con hijos, como que busca eso. Busca ese, viste, esa libertad de decir, bueno, a ver, la seguridad es, y sí, es mucho mejor allá. Vamos a ser sinceros, sí, es mucho mejor. ¿Pasan cosas en todos lados? Sí, tenemos que ser. O sea, como en todos lados. Pero acá estás tranquilo. O sea, yo te digo, salís con el auto o con la ventanilla baja. Acá puede volver a circular con el auto, con la ventanilla baja. Sí. ¿Me entendés? O sea, ya te digo, caminar con el celular en la mano, mirar una dirección o andar haciendo una historia. Estás así, haciendo una historia o filmando. Bueno, bueno, a mí pasa eso con el canal. Hay mucha gente que me dice, ¿no? Pero, ¿por qué no? Ya que capaz que emigrás dentro de poco, dentro de un año, dos años, lo que fuese, ¿por qué no tirás ahí un poquito de un contenido, no sé, de a un lado? Y porque yo qué sé, a mí me da miedo. Yo el único celular que tengo es este, que es un Samsung, ¿sí? Y yo capaz que estoy, no sé, en la boca. A ver, yo quiero decir que no, lo que estoy diciendo no es que seas inseguro, los lugares que estoy diciendo. Pero, viste, que hay lugares como que es medio, medio complicado, ¿sí? Más si estás solo y estás firmando así o algo y es medio como decir, bueno, pierdo el celular y me cuesta conseguir otro de nuevo, rápido. Ahora, como decís, tengo 5, bueno, me la juego por uno por subir un contenido y ya fue. Pero. Tal cual. Está muy claro lo que vos decías acá. Acá es medio complicado estar con el celular a las 10 de la noche, ¿sí? O 8 de la noche en Lugano o en Capital Federal. A ver, estás, como decimos acá lo que creo yo, estás regalado, ¿no? Sí, 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 tal cual. Por eso. Pero yo te digo, esa tranquilidad y si uno viene solo, o sea, gente que emigra sola, nada, es súper tranquilo. La verdad que no van a tener ningún problema, ningún problema. Con chicos, menos todavía. Bien. Y ahora la parte más interesante que hablamos en principio de todo, la educación. La educación no solamente de los chicos, ¿no? Digo, la educación social, como es en general, ¿no? Me encanta. Me encanta. Bien. Estoy súper contenta. Primero que el colegio que, digamos, que elegí y al colegio que van los chicos, para mí es fantástico. Es fantástico. No puedo estar más contenta con ese colegio de todas las cosas. Primero el trato. El trato de los profesores, las maestras, la directora, hacia mis hijos y hacia mí, primero. Bueno, después, bueno, los chicos se integraron súper bien. No hubo esa cosa. A mí me da un poco de cosas, por ejemplo, a ver, hablamos el mismo idioma, pero no hablamos el mismo idioma, porque obviamente hay muchas palabras que obviamente en argentino las decimos de normalidad y acá se dicen de otra. Entonces, bueno, al principio me da un poco de cosas por los chicos, porque, bueno, nada, usan un vocabulario que acá no lo usan o no las usan esas palabras. Y la verdad que, nada, súper bien. Más, ellos hasta hablan, digamos, tienen incorporadas más palabras que nosotros. Ellos están, pero encima lo adaptan rapidísimo. Súper rápido. Se adaptan más rápido, obviamente, ellos que nosotros. Porque es así, me parece a mí. Pero, bueno, en sí, en lo general, lo ves bastante bien, digamos, la educación social. Sí, 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 sí. O sea, tanto, digamos, en lo que es en el colegio, como, bueno, en la vida, o sea, ¿no? No sé yo, los vecinos. Hay gente, bueno, hay gente que no te saluda, pero, bueno, porque no te saluda. Pero hay gente súper amable, súper amable. ¿Y cómo nos ven a nosotros, Vicky? Ya es la anteúltima pregunta. Muy bien, muy bien. Mirá, tengo, tenía esos recuerdos de cuando habíamos estado viviendo en Cuenca, de que había veces como que, viste, no sé, siendo argentino, viste como que, bueno, no sé, te miraban como vos, vos otra. Y ahora es totalmente distinto. Y mismo lo veo, bueno, lo veo en la calle, ¿no? Que la gente, ya te digo, o sea, aparte te escuchan hablar y sabes, recontra saben que sos argentino. Y la gente es súper amable. Y mismo lo veo en mi canal, que hay mucha gente que me escribe, me hace unos comentarios, pero tan lindos, porque a mí también me pasa lo mismo, que la mayoría que me ven son españoles y en menos cantidad argentinos en mi canal. Y la cantidad de mensajes hermosos que tengo, pero te juro, yo les digo, me llenan el alma en serio, porque hay gente que no me conoce, ¿me entendés? Hay gente que no nos conoce, que nos conoce, bueno, a través de una pantalla. Pero es increíble. Y la verdad que siendo, digamos, que los propios españoles, ¿no? Me digan esas cosas tan lindas. ¿Mismo mi canal o mismo? Llenas porque también es el, a ver, ese resultado o lo que vos transmitís con el canal, por lo menos la gente que no puede tenerte enfrente, más allá de la pandemia o por todavía no conocerte o no saber dónde vivís y demás, lo transmite de esa manera, en un vivo, en un video, en un comentario. Llena. ¿Qué no te parece? Es algo que viste que uno dice, wow, estoy bien lo que estoy haciendo, me parece que está llegando a gente. Entonces, ¿qué más decir a esa gente? Sí, sí, pero por eso te digo, en general, la verdad que no, no, me sorprendió para bien. Porque la verdad que todos, todos súper amables. Vas al supermercado y la gente es súper, o sea, todos. Viste que no hay nadie que vos digas, uy, no sé, este me dato mal o me, no, para nada. Así que súper, súper agradecida. Y ahora ya esto es lo último de todo y agradecer a toda la gente que se va sumando, a José, bueno, a Maite, bueno, a gente que nos siguió en principio también, a Lili, a Soy Ceci, bueno, a Diego, Walter, bueno, muchísima gente, la verdad que muchas gracias, 130 personas casi en vivo. Bueno, a Adriana, a Nico también. ¿Padre, madre, Vicky o madre? Sí, 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 padre, madre. Pasa que papá está trabajando, así que. Bueno, pero el nombre. Está medio complicado. Guillermo. Guillermo, bien, perfecto. Le mandamos un beso a Guille. Un beso a Adriana, a Guille. ¿Hermanas, hermanos? Hermanos, Sebastián. 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 Bueno, Adriana, Guille y Sebastián. Tiene una hija que se llama Martu, divina, mi sobrina. Bien, bueno. Y Dani, mi cuñada. Ahí está. Pero eso ya lo dejamos para lo último, así que es la parte más linda de la entrevista, pero previamente a eso es la pregunta de, ¿qué le recomendás a una persona o a una familia en sí que está a punto de emigrar? Vicky, ¿qué es lo que le recomendás vos en tu experiencia, no? A ver, ¿qué le recomiendo? Le recomiendo que investiguen, digamos, que no lleguen, ¿no? Hola, ¿qué tal? Me quiero ir y llego y veo qué onda. Mi recomendación es que, como dije antes, ¿no? Que si se pueden capacitar, digamos, si lo tienen como proyecto, decir, bueno, el año que viene pienso emigrar, bueno, que se capaciten, ya te digo, en lo que quieran. O sea, en lo que, porque puede ser algo que, por ejemplo, vos hagas en Argentina y decís, bueno, listo, no sé, voy a tirar cualquiera, ¿no? Pero, por ejemplo, un abogado en Argentina, acá no podría trabajar de abogado. Entonces, dice, bueno, me la tengo que rebuscar haciendo otra cosa, bueno, listo. En esa cosa que te quieras rebuscar, bueno, aprovecha en Argentina y capacitate. Hacete algún curso, hacete, yo te digo, sea idioma, sea de lo que sea, capacitate. Está súper claro. A ver, estudia en inglés y estudia en un curso de soldador o plomero y ya con eso, bueno. De lo que sea, sí. Sí, sí, no, en serio, en serio. Eso, digamos, por un lado. Y después, nada, bueno, que averigüen también, digamos, dónde les gustaría vivir. Acá tenés todos los climas. Tenés montaña, tenés mar, tenés más frío, tenés más calor, tenés la playa. O sea, tenés para elegir. Y, bueno, nada. Es así. Que tengan en cuenta, por ejemplo, los que vayan para el País Vasco, o los que vayan a Valencia, o los que vayan a Barcelona. Tengan en cuenta el tema del idioma. Porque los chicos. El valenciano, el catalán. Sí, el valenciano, el catalán. Nunca me sale el nombre. Eucadi. ¿Eso es la parte norte? El de parte norte. Ay, matar. No lo quiero decir mal, no lo quiero decir mal. Bueno, seguramente alguno del chat lo va a decir. Uno, sí, que me diga los de Galicia. Euskera. Sí, Euskera, pero el idioma no. Mirá, Nico lo dijo. Euskera. Ahí está. Ahí va. Impecable, Nico. Gracias. Es un amor, está atento a todo. Genio, genio. Muy bien. Pero que vayan un poquito preparados. Claro, que tengan en cuenta eso. Siempre, ¿no? Vos corregime, Vicky. A ver si estoy diciendo bien o no. Mi experiencia previamente a la hora de poder emigrar el día de mañana, no sé qué fecha, no sé cuándo, pero por eso no puedo poner ningún tipo de mes en particular porque todavía no sabemos, pero emigrar responsablemente. Con una planificación, más cuando vas con hijos. Tener el diccionario, pero del plan A a la Z, ¿sí? Pero tener en cuenta que son otras costumbres, otras tradiciones, otras leyes. Es otro país que no es lo mismo que acá. Hay cosas que se pueden insimilar, pero es otra cosa. Por eso digo, planifíquenselo. Armen un proyecto así en pareja, en familia. Si van solo, piensen en qué gastar, en qué no gastar, en ahorrar, en trabajar, en disfrutar. O sea, pero planifíquenselo, no vayan al voleo a ver qué pasa porque después capaz que se encuentran con un muro y dicen, guau, esto que pedí, ¿no? Y que perdí. No, y después, a ver, porque también emigrar, o sea, la gente por ahí piensa como que, ah, bueno, no, lo más fácil es agarro mis cosas y me voy. Y no, o sea, es muy difícil. O sea, lleva mucho trabajo para hacerlo bien, ¿no? O sea, uno si hace las cosas, las quiere hacer de la mejor manera posible y tratando de evitar errores que uno pueda llegar a cometer, errores podemos cometer, digamos, por más que tengamos una planificación o nos puede ir mal por algún motivo, está perfecto. Y tampoco nos van a crucificar porque te vaya mal. Pero uno va a intentar hacer las cosas de la mejor manera. Si las tenés ya programadas y ya sabés, bueno, qué trámites tenés que hacer, qué papeles tenés que llevar, Vas a tener algún tipo de error chiquitito, capaz. Pero como que ya, viste, fuiste analizando, fuiste proyectando, fuiste averiguando, contactándote con gente capaz que están allá y te puedan dar una mano, esas cosas, ¿no? Sí. De hecho, hay mucha gente que después me, digamos, que me ven en el canal, que después me escriben al Instagram. Y hay gente que hoy en día la tengo en el WhatsApp y hablamos. O sea, viste, me preguntan una cosa, me preguntan otra. O sea, yo no tengo ningún problema que me escriban si tienen alguna duda. O sea, yo, como siempre digo, yo ayudo, digamos, hasta donde, y hablo hasta donde sé, desde mi experiencia. Si no sé de algo, bueno, lo averiguo. O sea, de hecho, nada, puedo averiguar algo y para, digamos, para sumar. Pero no tengo problema, digamos, en el WhatsApp. Justamente la finalidad de mi canal es ayudar al que viene, ¿no? Atrás. Sí, sí. Está muy bien. Y poder facilitarle las cosas. Así que, nada. Pero, bueno, nada de eso. Perdona, perdona que te corte ya una hora y media. Yo para no molestarte a vos, para no molestarlo tampoco a Nico, pobre, que no sé, a ver, allá son las 3 y media. Son las 3 y media. Le saqué el escritorio, pobre. Ya comieron, lo quiero decir. No, ya comimos, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ya en una horita, una horita y media, ya van a merendar algo. Así que le mandamos un saludo a los chicos, a Nico. Bueno, y esta es la parte más linda, ¿sí? Para mí la parte más linda de la entrevista, ¿sí? Que es mandarle un saludo en especial, uno, dos o tres, a quien fuese, ¿sí? Fuese, no sé, a Guille, a Adriana, a Martu, ¿por qué no a Nico también, a tus hijos? Pero digo, alguien que vos digas, este mensaje va dedicado para ellos también o las personas que emigran. Tomate el tiempo que vos quieras. Me imagino que, gran hermano, alguna vez lo habrás visto o habrás escuchado, por lo menos, que están en el confesionario solo, alante de una cámara. Bueno, yo en este preciso momento me voy a correr porque yo no tengo nada que ver. Así que te dejo para que manden un saludo a quien vos quieras, Vicky. Bueno, dale. Bueno, ay, qué difícil. Bueno, primero, si tengo que mandar, no sé si mandar un saludo, pero sí, nada, agradecer a mi gran compañero de vida. Ay, creo que me voy a emocionar. A mi gran compañero de vida, a Nico, que la verdad que estoy feliz de que hayamos podido cumplir uno de nuestros sueños, que era este. Y lo pudimos concretar. Y creo que la clave está en estar juntos, en nuestro caso, en esta decisión. Así que, nada, decirte que te amo, que te vuelvo a elegir toda la vida y que ojalá que envejezcamos juntos con, nada, te amo. Gracias por estar ahí siempre. Me puse re nerviosa y dije cualquier cosa. Mirá, yo me sumo acá, me sumo con vos, porque la verdad que el mensaje, uf, es muy lindo. Imagino que Nico también debe estar al otro lado, no sé si emocionado, imagino que sí. Pero ya están casados ustedes, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, con lo que acabaste de decir, se casaron ya por segunda vez. Así que. Sí, a los 10, bueno, llevamos ya 7 años. Así que ya a los 10 dijimos que nos volvemos a, que nos volvemos a casar de vuelta. Muy bien, muy bien. A ver, y a un mensajito más, a quien le quieras mandar. Ahí va, sola, pum. Sí, sola. Bueno, a mis papás, a Adri, que está ahí mirando y, bueno, a Guille, que creo que no, porque está en la oficina. Pero, bueno, nada, decirles que gracias por ser mis papás, que los amo con todo, con todo mi corazón, que son de fierro. Y, bueno, acá estamos esperándolos, esperándolos. Ahí va, perfecto. Bueno, ahí va, ahí va, ahí está Adriana seguramente emocionada. Me juro que sí. Seguramente. Seguramente, Guille, va a mirar el vivo, el video. Sí, 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 obvio, le voy a decir que lo mismo. También le mandamos un saludo. Y a Martu también, ¿no? Y a Martu, mi vida. Ahí va, sí, sí. Así que, Vicky, ¿qué más decirte? Muchísimas, muchísimas gracias. Te soy sincero, te soy sincero, bueno, de corazón. Muy cómodo, me sentí muy cómodo. Yo también, súper. ¿Qué más decirte? Ayudaste a mucha gente, por lo menos contando tu experiencia de vida a la hora de emigrar, junto ahí con los dos chicos y con Nico. Lo mejor, ¿eh? Así que recomiendo a la gente que ya que estamos a punto de finalizar en menos de un minuto, ¿sí? Que vayan, que vayan al canal de Vicky. Vicky, alias Blogs, ¿sí? Y en Instagram, por si le quieren mandar un mensaje por motivos de inmigración o lo que fuese, como digo siempre, como digo siempre, y ya me van a hacer remeras con esa frase, porque lo digo siempre, Vicky, siempre con respeto. Yo creo que si nos manejamos siempre con respeto, creo que vamos a llegar lejos a todos lados. En todo sentido, ¿eh? Fuese en los comentarios acá, en los comentarios cuando termina el vivo, en algún comentario que le quieran hacer a Vicky por privado sobre el tema de inmigración o lo que fuese por los chicos, si uno va en familia o no. Siempre con respeto vamos a llegar muy, muy, pero muy lejos. Y agradecer a toda la gente que nos siguió desde el principio hasta ahora o gente que se fue sumando, ¿sí? Les recomiendo que vean el vivo en principio, que está muy bueno, muy bueno. La info que nos dio Vicky impecable. A mí me sumo un montón también. Así que agradecerte, Vicky. ¿Y qué más? Los espero mañana. Vicky, ¿querés dar un mensajito? ¿Algo? No sé. No, nada. Muchísimas gracias, bueno, por este espacio. Gracias a vos. A vos. Sabés que, nada, estoy acá. Cualquier duda, cualquier consulta, bueno, nada. Acá estamos para ayudar. Y, bueno, nada. También agradecerle mucho, mucho a la gente que se fue sumando, que entendemos que están trabajando. Así que, nada, mil gracias por, bueno, por prenderse y escucharnos un ratito. Ahí va. Y agradecer, obviamente, como dijo Vicky, nos están escuchando. Capaz, como digo siempre, están lavando ropa, están, no sé, están pasando un trapo, ordenando porque los chicos están medio travicio y, bueno, están ordenando, nos están escuchando, están cocinando o están por merendar o lo que fuese. Muchísimas gracias. Por lo menos lo tienen de fondo. Y si nos están comentando acá, súper agradecido. Y también no dejar pasar a la gente que aportó, ¿no? También es que es súper importante para el canal. Hace que sea posible un montón de cosas para el día de mañana. Así que muchísimas gracias. Los espero mañana al mismo horario, ¿sí? Si pueden compartir el vivo de hoy o pueden compartir el vivo que vamos a tener mañana, súper, súper agradecido. Y para mí eso es un aporte gigante para el canal. Así que, gente, les mando un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Vicky. Saludos a Nico. A los pequeños. Y, bueno, y la mejor. Y seguramente que el canal va a crecer mucho más rápido de lo que tenés pensado, siempre con humildad, como lo estás llevando. Y, bueno, va a llegar muy lejos. Bueno, y nos vemos en Alicante. ¿En algún momento? Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí va. Y reservamos algo para los 7. Ahí está. Y hacemos el próximo vivo, lo hacemos en Alicante. ¿Qué te parece? Ahí va. Nico, el productor, lo tenemos ahí de fondo seguramente. Algo se le va a ocurrir. Así que, bueno, Nico, te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, gente. Gracias. Los espero mañana. Chau. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Chau, chau. Ahí va. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.